Al cabo de los días, los trenes de la línea 12 siguen haciendo pedazos las vías. Pese a ello, la empresa proveedora del lote de 30 trenes se niega a aceptar los resultados del informe Sistra. Y es que a estas alturas, aunque el gobierno del Distrito Federal bajó el tema en los medios de comunicación, en las mesas de negociación el encontronazo con CAF y el consorcio constructor Ica, Carso y Alstom, está más fuerte que nunca. El último mes, por estrategia política y cuidar la imagen del gobierno del Distrito Federal y de su titular Miguel Ángel Mancera Espinosa, la administración enfrió el tema de la línea 12. En la práctica, el problema parece no tener fin, y todo apunta a que intervendrán peritos internacionales para destrabar el conflicto. Y es que luego de que el conflicto político estalló y confrontó abiertamente a Marcelo Ebrard con Miguel Ángel Mancera, a los integrantes de la pasada administración les parecía exagerado a hablar de un riesgo de descarrilamiento. Sistra constata que las ruedas están marcadas sobre su cara interna, por lo tanto existe un contacto con el contrarriel. Y es que las pestañas han presentado un desgaste anormal sobre esa cara. Detalla el informe que da origen a la controversia. Ya pasó un mes de que se presentara el diagnóstico final y los problemas en el tramo abierto de la línea 12, lejos de resolverse, siguen profundizándose. La presencia de los numerosos durmientes, toro y agritados, a pesar de la sustitución masiva ya realizada, es un factor que inquieta a causa de la juventud de la línea que fue inaugurada en la recta final del sexenio marcelista, en octubre del 2012. El cierre de la línea 12 tiene un alto costo no solo para Marcelo Ebrard Casobón, quien quedó totalmente fuera de la contienda para dirigir el PRD y cada día luce más solo. También arrasa la imagen del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien por meses tuvo que sortear y responder los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación. Bajo estas circunstancias, la luz del conflicto no parece estar al final del túnel.